Yo no me ando y yo no me anexco nada, como yo, bebé Y yo no recuerdo lo que sucedió aquí Dicen a saber cuál es el nombre de mujer Pero que nace de un rato para que otro día no llegue No recuerdo lo que sucedió Dicen a saber cuál es el nombre de mujer Y yo no recuerdo lo que sucedió aquí Dicen a saber cuál es el nombre de mujer Pero que nace de un rato para que otro día no llegue Y yo no recuerdo, no recuerdo lo que sucedió aquí Dicen a saber qué haces, pero que�, pero queh. Ya solo sé que la mañana todavía no vuelvo a perdonar Y si quedan todos por tu cara Pero no le hiciste que te pica Ya solo sé que la mañana todavía no vuelvo a perdonar Y si quedan todos por tu cara Pero no le hiciste que te pica Ya solo sé que la mañana todavía no vuelvo a perdonar Y si quedan todos por tu cara No recuerdo lo que sucedió Pero no le hiciste que te pica Ya solo sé que la mañana todavía no vuelvo a perdonar Y si quedan todos por tu cara No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No pico nada en la mente No lo que estaba tomando Mucho rojo con agua lente Y un bien de la boca estaba metido en la mente Y en mi último recuerdo por la noche estuve conmigo Y se acababa la botella Y en mi otra vez niña No sabía lo que decía Y en mi otra vez si quedan todos por tu cara No tengo la vida que no recuerdo No recuerdo la mala suerte de la niña Yo solo sé que la mañana todavía no vuelvo a perdonar Y si quedan todos por tu cara Pero no me hiciste que te pica Yo solo sé que la mañana todavía no vuelvo a perdonar Y si quedan todos por tu cara Quiero amaneciste que en mi cama Yo solo me hiciste que el sol saliendo Y todo el sol saliendo Yo solo me hiciste que el sol saliendo Y el sol saliendo Y el mundo que no tiene que ser Por el mundo de todo lo que es sincero ¡Vamos, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Dios!